¡Suscríbete al canal! Que ya comenzó en este 2018. Estamos en enero y ya estamos viviendo todo el carnaval 2018. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso es lo que me pasa a mí Yo no sé quién soy No tengo un recuerdo, nada No me puedo basar en nada Ah, pará, 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 pará ¿Y esta foto? Una mesa ¡La Navidad! ¡La familia! Porque la familia es quererse Es conocerse, saber quién sos Y ver al primo que siempre quisimos ser como él Al primo que lo nombrás y te sale la sonrisa en la cara El primo, el primo... ¿Cómo se llama? Me llamo Esteban Hermana, vení para acá Sí, Raquelita Vos no estás pasando bien la Navidad ¿Por qué decís eso? Decime la verdad, porque hay que salir de tus pies a un doctor Ay, Raquelita, ayer a las 3 de la mañana salió un pelicobar de la tuya Y no estás madera Bueno, decime la verdad El botijabote salió fallado, ¿no? Sí, sí ¿Te duele el pechito? Sí, sí ¿Y de qué son las medias que tenés? Sí, sí Familia, la verdad que me entra una emoción tremenda Ver que estamos todos juntos y todos contentos festejando la Navidad Es femenino Abuelo, no me interrumpa Hoy familia, sí, aunque ustedes no lo crean Voy a hacer mi show de stand-up por primera vez Primera vez, primera vez, nunca se olvida Juancito Es más, me acuerdo de aquella cuando me decía Se paga por el estado Le da como 200 y no me debe saludar Papá ¿Para qué tengo que poner las canciones en la tablet? Viejo, ¿cuál es la clave? Darle matracas toda la noche No, la de Wi-Fi, digo Ah, no sé El abuelo la cambió Che, viejo, ¿vos la cambiaste? Yo no la cambié La cambió Ultratón ¿Vos sí que te estás poniendo el hilo? Y vos estás cada vez más vejiga, muchacho Bueno, sabés que yo tengo problemas en la burrana Y bueno, y ayer me quedé sin las cremas a que yo me unto, ¿viste? Y fui a la farmacia y no había ¿Y sabés lo que me dio el farmacéutico? Sí Un corro del vista Y acá estoy con el Trasta a la Miseria Pero hablando con Ultratón Pero vos no tenés que ir a la farmacia Vos lo que tenés que hacer es ir al dentista, papá Pero yo fui al dentista, mija, la semana pasada ¿Y qué te dijo? Que usara hilo dental, mija ¿Y cómo te fue con eso? Ay, divino, mi amor Está, delante me molesta Pero atrás, fresquita, las largas No te quiero imaginar, viejo ¡Juancito! ¿Qué? Siempre floreando en la tabla el abuelo Vos nunca me compraste nada Pero nada que ver en tu brinco A ese sí que le fue bien en la vida siempre Sí, vos fíjate que el tipo está en el África Me llamó por teléfono Dice que acá con la Trasta a las damas blancas y negras Las meten en una caja y las mandan en un barco acá para Uruguay ¿Mujeres? No, no, juego de mesa No, el tipo es buena gente ¿Vos sabés que le regalaron un iPhone 7 de los últimos? ¿Eso? Siempre tuvo lo mejor Siempre tuvo lo mejor porque se lo merece, Juancito Pero el Botija le tiró el iPhone 7 al suelo y le partió la pantalla Ahora lo regala Ah, yo lo quiero Bueno, si lo querés a mano, el Botija tiene 6 años, gordito, no molesta mucho Bueno, familia Abuelo Y arrancate Toda el anda Con una temática que es el matrimonio Esta era la noche ideal para toda pareja Los gurís estaban con los abuelos Ellos en una película romántica Y arranca el toqueteo Y le dice Ella vieja Decime algo que me haga volver loca Tu hermana tiene más culo que vos Abuelo, le encantaste el chiste, eh Abuelo Chabuelo, ¿cómo quedaste de la operación del oído? Amarillo patito Bueno, seguimos con este show de estándar Y la temática sigue siendo la pareja Esta era la mujer ideal Lo esperaba toda la noche con el mate pronto Y llega una cara de tuje tremenda Dice Amor, tengo un problema Ay, escuches Tus problemas también son míos No digas tengo, decir tenemos Bueno, nuestra vecina va a tener un hijo nuestro Ay, que rueda como vos, hermanita Ay, que rueda, que rueda ¿Qué? Mi hermana ¿Qué? Pero podés decir eso Sí, hermanita Puedo Y debo decir Puedo Y debo decir Hermanita Es más Andate hasta la cocina Tenés que cuidarla Y no vayas a quedar encrustrada con la guapa Y ya se sienten los acordes aquí Junto al gimnasio En el Camunda Hill Cancha de Central Donde la gente de frente y mano Se está presentando Murga que ya está clasificada al concurso de murgas y humoristas Aquí en el Carnaval 2018 De la ciudad de San José Del departamento de San José Que va a traer a las mejores murgas del país Y a los mejores humoristas que van a estar presentes En este 2018 Allí en la parquización del Mayada Donde se hará el Carnaval 2018 Vamos a escuchar brevemente Un pedacito nomás de lo que es la murga Vamos a hablar con Sebastián Díaz Que presenta a de frente y mano Atención La base de datos de virus ha sido utilizada Se ha detectado una amenaza labardeada Se ha detectado una amenaza Por favor, protéjase El contagio será inminente ¡Ay, una alerta! ¡Una pandemia! ¡Una lluvia de voces inunda la noche Hoy se contagia la risa por la bacanaral Hoy se oyen viejas canciones de la madrugada Hoy se ha vuelto a la madrugada Hoy se ha vuelto viral Hoy se ha vuelto viral Aplausos se hacen presentes Se comienza a despilar Rosa casi, casi con un cuento En ropa, canto y argumento Revolto a la media Buen de ríos, los coches de la quina Entregado en serpentina No se puede ni bailar Como Macarita y Guillantina Todo el pueblo se imagina Que esto pronto va a explotar Chicas elegantes como Anunda Desorientan al burlita Que ya se quiere casar Pongos, platillos y redoblantes Tocan a un primo picante A darles de volar Quiero una firmeña de alegría Canto, burla y fantasía Se apodera del lugar Quiero una firmeña de alegría Canto, burla y fantasía Se apodera del lugar Sabia nueva seduce al tablado Viejas tablas reducen de nuevo Un tumulto de grillos Un tumulto de grillos comenta Definiendo alto yo no lo veo Las tensiones previstas se aflojan En los barrios hay algarabía La piscina se sube el muro Para ver a la morga vecina Ya llegó el aroma del asado Los demás van a la minería Y alrededor le acompaña la noche No sabemos cómo esto termina En el febrero llegó Si hubo fuego hay cenizas Yo me enamoré de ti Y tú de nuestra sonrisa Nuestro amor de veranero Hoy parece resurgir Pero vamos despacito Sin cocino vamos a morir Y el canto murguero vuelve A perfumar la barriada Con aire de clarinada Y rimo a marcha camión Marcha camión Se refierta la pasión Baila sobre serpentina Se enciende otra vez la esquina Hoy revive la pasión En el parque, en la placita Hoy en aire diferente Será que volvió la frente Hoy contiene al corazón Hoy contiene al corazón Sebastián Díaz, la gente de... Bueno, de frente y mano Últimamente, viste que a veces Aparece en Murga Le cambiaron nombre Hacen otro grupo Bueno, pero de frente y mano Nuevamente y clasificada Para participar en carnaval Bueno, ¿cómo está la expectativa? Muy contento Muy contento Expectativa en realidad Este... A ver, las expectativas que tenemos Es de volver al carnaval Tratar de dar lo máximo Y que empiece otra vez eso Esa energía carnavalera Murguera que tiene San José Por suerte, habemos dos murgas Y ojalá que sigamos Para el año que viene Y que aparezcan más Así que nada Muy contento Una noche espectacular Este... Y bueno, nada A disfrutar de este carnaval ¿Ayudaría acá en San José Que hubiera un concurso local? ¿Eso ayudaría Que hubiera más grupos capaz? Yo creo que sí Es lo que venimos hablando Últimamente Este... Creo que tiene que ser al revés Creemos, varios en realidad Que tiene que ser al revés La propuesta Marcar, es decir Va a haber concurso local Hay tiempo hasta tal fecha Para anotarse Ponele Septiembre Hasta septiembre Hay tiempo para anotarse En noviembre Son las pruebas de admisión Ese pensamiento Es un común denominador De todos los grupos De todos Si no se presenta nadie O se presenta un conjunto No se hace Pero si está la motivación previa Eso va a dar a que Ah bueno, vamos a armar Vamos a juntarnos Vamos a... Hace unos años Habían cuatro murgas en San José Hace ocho años atrás Este... Podemos llegar a tres, cuatro murgas Bien de bien ¿Qué propuesta traen este año? De frente y mano viral La murga contagiosa No te arrimes mucho O date un inyectable antes de... Hablamos de los diferentes... Hoy en día Todo se viraliza tan rápido Y este... Bueno Viene por ahí la mano Suerte arriba Vamos arriba Que se acaba el mundo Busca la bóveda, muchachos Ahora sí Túnel para el cementerio Ah no, pará, 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 pará Ay, no te aguanto, muchachos Acá estoy con la compañera O para qué no estar en el banco Si ahora hay que buscar el parque Los quietos que están de vivo Ah, ya sé Es un túnel con escala Atención señores chorros Con destino a la bóveda del cementerio La túneliga les anuncia una escala en el banco Aprovechando que no hay nada Si descansan un poquito Se relajan Eso sí Se prohíbe jugar a ser bancario Y mucho menos carreras Con la silla Desde ya Muchas gracias La bóveda del banco ¿Dónde se guarda el dinero? Menos mal Porque yo Ya me estaba asustando, eh Tiene que haber una caja fuerte Por aquí, muchachos Che, gordo ¿Tenés los planos por ahí? No, muchachos Hace rato que no los tengo, vos ¿Cómo que no los tenés? Te remonté Que no son comitas, flaquita Le dije Traigamos papel higiénico No me hicieron callo, vos No te puedo creer Uy, vámonos Pará, 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 pará ¿Vos me estás queriendo decir Que todo esto Es por culpa de falta De papel higiénico? Más firme, amistad Agarré el tema, vos Tenemos que seguir buscando, muchachos Mirá ahí Hay un boquete Vamos por ahí Seguro está la guitita ¡Vamos! Yo lo espero por acá, guay Ahora, busquemos antes que se adelanten Che, ¿cómo dijiste que era la caja fuerte? Mide como dos metros Es bastante ancha Y tiene en medio una parangá Bastante grande Esperamos un poquito Eso es seguro, no es ¿Y qué encontraste? Me parece es un buzón ¿Un buzón? Si tiene más grande la ranura que la llave No, muchachos ¿Tú te das cuenta de qué? Mirá A esconderse ¿Y Núñez qué encontraron ahí vos? Dejá, muchachos Eso es de otro túnel Ah, ¿qué lo tiró? Esto más que un túnel Parece más el desagüe del baño Uy, qué pedito estaba ese hueco Yo no entro más por ahí Sabés que venían perdiendo ganas, muchachos ¿Qué? Yo me parece que acá ya anduvieron ladrones Otros robaron este banco, muchachos Yo no te puedo creer ¿Cómo está la inseguridad en este país vos? Dos segundos después Hay cualquier cheto que me hizo esto ¿Te afano? ¡No! ¡No! Hay que seguir buscando, muchachos ¿Pero qué querés buscar? Botejas y ya se robaron todo Pensemos Vengan, vengan, vengan Tiene que haber plata Por algún lugar de esto, acá Ay, vos me vas a perdonar, amistad Pero yo con la panza vacía No puedo pensar vos Si no me dan algo No, loco No podés vos Estamos todos juntitos Apretaditos, juntitos Pa' que no nos vieran Y te mandan ese que dios, muchachos Ah, vos, perdón Se me escapó Pero se te escapa cada rato, muchachos ¿Tenés más pérdida acá, botija? Por tanto no Se me escapó Así no No se puede trabajar con gente inexperta Todo estaba bien planeado desde el principio Tienen que ser más profesionales, muchachos Mejor nos vamos Todo se vino abajo por un olorcito Olorcito, sí Vos tenés que tener a la ahí tapada Vos no hablés, que soy el peor de todos ¿Por qué yo? Y sí, te dije antes de salir Veníte con protección Y me traje una tira así de grande de preservativo Ah, pero sos todito bobo Mira que vos No te quedás atrás ¿Ahora te la agarrás conmigo? Sí, te dije Tráete un saco grande para el dinero Y te venís de sobre todo Perdón que me meta Pero sobre todo un saco grande Por eso se llama sobre todo, ¿me entendés? Un saco grande que va sobre todo Yo no puedo entender que no entienda algo tan entendible como con saco un saco Y un sobre todo más grande con saco Está al lado mío, ¿no? Porque si no se más chico yo no sería sobre todo ¡Ya entendí, cállate! Eduardo Wolvenzu, la gente de Taquito Presentándose hoy aquí justamente en el escenario del Camunda Hill Bueno, ya clasificado para lo que va a ser el Carnaval de San José Bueno, ¿con qué propuesta se viene en este 2018? Bueno, buenas noches Sí, vinimos acá a colaborar con la gente del Camunda Hill Y la verdad, muy bueno Muy buen marco de público Y bueno, la idea de Taquito este año es un robo Salimos a robar este año Y vamos a ver, a ver cómo nos va Y sí, contentos por pasar la prueba de admisión Que era el primer paso El primer objetivo que teníamos, pasar la prueba Y bueno, ahora vamos por el certamen, el concurso Y a ver qué nos pasa ¿Qué pasa? Muchos años trabajando en esto Sí, de Taquito en sí, en realidad el segundo año El nombre es un grupo nuevo El año pasado salimos por primera vez Y sí, en lo personal yo El primer año fue el 2009 Y tengo compañeros que hace muchos más años que salen Pero sí, gente nueva Que nunca había salido en Carnaval Tenemos esto un poco en el plantel Un grupo muy heterogéneo Porque hay de todo ahí, ¿eh? Sí, la verdad que sí Tenemos de todo Y tenemos, bueno Tenemos chiquilinas jóvenes Tenemos hasta incluso menores Y tenemos gente veterana Tenemos, la verdad Hay buenas voces también por ahí Sí, la verdad que sí Estamos muy conformes con las voces Son, la mayoría de ellos Son chiquilines de Playa Pascual Allá de Cielo del Plata Y después, bueno Después tenemos acá en la ciudad Tenemos a Mónica Barreto Y a Doris Oliveira Y sí La verdad que estamos contentos Con las voces este año Estamos ¿Qué expectativas tenés para este concurso? Y bueno Como te decía El primer objetivo era La prueba Ahora es Bueno, por lo menos Acceder a la segunda ronda A ver si se puede Y bueno, sí En caso de que no se pueda Pero nosotros estamos Estamos poniéndole las pilas Trabajando muchísimo Porque queda poco tiempo Y está Y dándole para adelante A ver qué Felicitaciones Muchísimas gracias Gracias a ustedes Y feliz carnaval para todos Adiós